muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y vamos a seguir con esto de las reviews ya esto en realidad lo tuve que haber grabado el viernes pero bueno saben en semana santo en ciudad turística un puto caos no trabajo en un lugar turístico también un puto caos pero bueno ya estamos a domingo mañana mañana es el último día el martes creo que toca limpieza y al menos yo no trabajo más hasta noviembre así que bastante bien no vamos a poder volver con esto de las reviews y tal como ya había dicho en alguno de los otros vídeos es muy probable que luego de esta semana o sea grabaré hoy que es domingo varios vídeos para dejar programados en la semana y bueno no sé dónde iré la verdad pero alguna vez hoy no porque como que abomba un poco tanto trajín aquí de la ciudad y todo bueno una especie de mini vacación no entonces mi idea es dejar varios vídeos grabados no dentro de esos vídeos se incluirán seguramente la review de rabuca no en cronología no sea voy a grabar varios vídeos ahora que en el orden en que los gire grabando los dejaré publicados lunes martes miércoles y jueves para comenzar la semana pasada para el viernes grabar otro pero de la nada no sé cuándo aparecerá un vídeo con la review de rabuca porque ya lo puse a crear ayer y no sé la verdad apenas lo tenga no no entrará en el en el evento no sea alimentarlo no alcanzará a darme lo que vendría a ser la el aumento de comida nueva para el reto pero bueno es que no lo saqué a tiempo la verdad no 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 lo saqué en mi plan de de sacarlo y eso que dentro de todos los aquí bastante antes porque me estuve pasando células de la otra cuenta entonces creo que cuando ya iba aquí en las 25 cuando se podía crear pues yo creo que lo cree por aquí cuando iba por las 12 más o menos lo puse a crear y bueno y decirles que nada a éste llegó o sea me alcanza para creo que para dos corazones más o sea que reducir este precio creo yo a unas 40 o 30 gemas y hasta aquí llegó en ambas cuentas de todas formas me lo aseguro al 110 porque me pasó todas las otras células decirles también dar la boca que ya he visto sus ataques y a menos de que cambien alguno no me parece la gran cosa la verdad porque me parece que es una especie de rolf de de natura no entonces como rolf me gusta estéticamente al igual que éste me gusta estéticamente pero como monstruo no le veo mucha funcionabilidad pues veremos en algún momento haré su review entonces qué vamos a hacer en esta radio vamos a aprovecharnos una review doble como había comentado de erebus y incógnitas ya que salieron juntos en un evento de cruce y la mayoría habrá conseguido a uno o al otro entonces para no hacer dos vídeos directamente hago uno combinado no aquí que tenemos hoy en un ledo hecho voy a poder seguir subiendo y bueno aquí tenemos algunos que me quedaron por ahí tengo esta porquería como es que se llama el lormo el tus y algún final que también tendremos la review en algún momento o la grabaré la otra semana tal vez bueno con el tema del laberinto también pues seguramente tengan un vídeo terminando el laberinto que lo grabar el lunes creo yo cuando esté por terminar esto en realidad no termina el lunes que extraño porque hoy es domingo y le quedan tres días y pico termina mediados de semana es muy raro y bueno luego me fijaré que puedo sacar con estas células la verdad que sacarme vellaval me vendría de lujo porque ya creo que con esta vellaval podría subir la mía al 120 porque tengo otras vellavals dando vueltas por ahí pero no sé en realidad preferiría tirarme por alguno que no tenga para traerles una review entonces sin más dilación vamos a arrancar vamos a arrancar por por erebus no lo tengo aquí abierto en el ipad de decirles que es esto entonces yo prefiero lo de anotar no y tal me gusta mi libertad pero es que el ipad es cómodo 6 lo tengo acá y tengo todas las las fichas abiertas o sea marcadores para cada uno de los monstruos entonces los encuentro rápido y igual así todo no me parece fiable no porque algunas de los ataques que nosotros vemos aquí en la wiki luego no son como como de verdad son en el juego pero de que es cómodo es cómodo la verdad es cómodo porque me sirve para ver más que nada el daño que hace en porcentaje que aquí no lo muestra pero bueno decirles que como voy a hacer una review doble va a tener el mismo tiempo con una review sola solo que éstas no van a tener pvp ninguna de las dos más que nada porque los monstruos me salieron con pocas runas y tal entonces prefiero dejar esos ataques para otra review en condiciones que pueda grabar hoy entonces vamos a iniciar dándole de comer a este muchacho y decirles bueno mientras tanto voy diciendo que es un atacante un atacante regular no tiene ya salió por cruce bastantes veces no es que no es que haya salido ahora hace poco había salido antes también con un cruce de rolf y klectus también y por un combo también ya lo han puesto varias veces no a ver que tiene 3531 de fuerza y 3388 de velocidad como es este un monstruo viejito dentro de todo lo malo que tiene es eso que tiene poca velocidad ahora vemos atacantes no que tienen mucha más velocidad entonces la verdad no sé hasta qué punto se se podrá usar esto después también cabe destacar que los grupales que tiene pues no son ninguna joya es el típico grupal de 30 con reducción de daño y con pesadillas entonces no me parece la verdad la gran cosa los ataques que tiene con 0 de cooldown también son ataques malos entonces no le vas a andar dejando un ataque malo no sólo por el 0 de bull o como digo en cuanto a atacantes nuevos pues me parece muchísimo mejor en el hotel de energía y roba vida bueno vamos a poner esto no tiene un ataque con posesión en especial también tiene posesión pero como digo no me parece nada de otro mundo me parece que tiene piernas muy finitas para lo que es en este ataque está azafables de 45 de daño pero vamos a dejarle doble o nada que recupera vida de última no tiene la verdad de una gran cantidad de vida no tiene 23.000 eso es muy poco hoy en día y entonces bueno un ataque que recupere vida pues viene bastante bien este roba vida al objetivo individual creo que del 60% ha sido bastante bien nos estaría faltando el grupal restante de pesadilla no este mismo entonces yo que sé grupales con cuatro turnos de cuelda aunque son solamente del 30% y con un estado horrible no me parece la verdad la gran cosa como dios salió por cruces o sea que no nos podemos quejar a mí no me valió nada porque encima me salió el primer cruce no contradictoriamente de la mala suerte que tengo a la hora de hacer cruces me salió la primera y fue súper extraño la verdad no esté ni una gema la verdad porque ni lo adelanté lo dejé ahí que se cocine solito que salga cuando quiera salió hasta el nivel 100 más que nada para aumentar en esto del reto de la comida no es muy recomendable porque me aumenta el poder y me gusta tener un poder bajo pero bueno algún momento tengo que alimentar no porque si no la otra que queda es alimentar monstruos para extraer que ya lo he hecho vamos a seguir aquí un poquito más y ahora hablaremos un poco del monstruo este y los últimos 5 perfecto ahí está entonces tenemos en el ataque especial tenemos la suerte está echada un grupal de 60% que es bastante fuerte con posesión no es el típico poseído de un turno luego aquí tenemos prima de riesgo un individual del 50% con posesión también va bastante bien dos turnos de cooldown doble o nada un grupo un individual de 60 creo que es grupal en el anterior me confundí o dije individual un individual de 60 con robo de vida dos turnos de cooldown bastante regular y luego tenemos aquí este grupal un grupal de 30 que lo dejé más que nada porque este tipo especial con reducción de daño no es la gran cosa la verdad hay ataques mejores que pueden dejar en este lugar como apuesta mínima que es un individual de 45 consangrado o si no color que también es de tipo especial del 60% y aplicado todo energía pero de pronto hoy en día vemos ataques de este tipo que por ejemplo el goteo de energía sería grupal aquí es individual entonces pues la verdad tampoco da mucho para que lo dejen por ahí un individuo o sea un grupal de tipo especial por más que tenga reducción de daño que no es la gran cosa de pronto al ser de tipo especial podría hacer algo más de daño no sé con tres turnos de cooldown y bueno aquí tenemos ruina del apostador otro grupal de 30% con pesadilla cuatro turnos de cooldown como digo no son ninguna joya los ataques la verdad son bastante malitos pero bueno a alguien que no tenga nada y lo haya sacado por cruce pues bastante bien no entonces bueno hasta aquí las runas serían dos de fuerza y una de velocidad grupal si es que tienen un monstruo de efectos bien bien en condiciones y si no si no se pueden fiar mucho es un monstruo de efectos pues le ponen dos de velocidad grupal y una de fuerza también iría o dos de velocidad si es que no tienen es que en realidad ponerle velocidad individual a un atacante yo lo veo medio en vano más que nada porque yo tengo muy buenos monstruos ya sea que jacu ya sea sin chaya no monstruos controladores que si o si tienen que atacar primero por eso le pongo grupales si ustedes no tienen monstruos buenos controladores pues se van a tener que fiar de tratar de que su atacante ataque lo más posible pero viendo que tiene 3.388 de velocidad que es muy poco veo que ponerle unas de velocidad individual no me llaman la verdad yo le pondría como les digo dos de fuerza y una de velocidad si ni si mi monstruo contador tiene unas equis bastante bien y si no si tiene unas de más abajo pues ahí sí le pondríamos dos de velocidad grupal como para tratar de potenciar un poco no así que bueno voy a hacer algún ligero corte para beber un poco de agua y no voy a hacer un corte solamente para beber y seguimos con la review bueno en realidad pude no haber dicho que era un corte porque nos iba a notar pero bueno siguiendo con esto vamos a hacer este la review de esta muchacha decirles también que está medio complicado y ya veo que me veo venir la arena no por siempre hay alguien que me pone no hay tatuista que haber puesto este poder es que claro tienen cuando los monstruos tienen poderes bastantes poderes buenos está difícil no decirles también que estuve a punto de no hacerle la review a esta muchacha para dejarla así pequeña porque es demasiado tierna o sea es como es como muy linda y tiene la posición de la manito así como agarra la me hace acordar a nela cuando agarra algo exactamente igual con la manito así pero bueno dejando toda esa chuchería de lado vamos a empezar a subirla a saber que abanica la la carta cuando suena y ya saben que cuando los monstruos me gustan estéticamente me gusta hacer eso subirlos de a poco para ir viendo más o menos que hacen cuando suben de nivel tan bastante chulas las animaciones y bueno decirles eso que estamos todos se puede usar bien de atacante o bien de no de nuestros defectos pero si de nuestro soporte quien le da 3432 de fuerza y 3454 de velocidad o sea que se puede usar de cualquiera de las dos formas y pues va a ir dependiendo un poco yo creo de los que o sea de lo que le hagan falta ustedes ahora me estoy por crear a patrón que para mí es el mejor monstruo de luz que hay después tengo a bellaval y también al 115 y tengo a este ataque también disponible para subir al 115 o sea que en realidad como les digo considero que tengo los tres mejores atacantes de luz que hay entonces para qué me voy a hacer otro atacante de luz y dígase de paso que no tengo soportes de luz o sea que yo la voy a armar de soporte ya verán ustedes qué es lo que a ustedes les conviene no y bueno básicamente eso entonces creo que este sería uno de los ataques tiene tres turnos de cooldown así que se lo vamos a poner aquí como les digo yo le voy a armar un set de ataques para ponerle runas de velocidad grupal no va a ser atacante lo digo de ella puede ser atacante al final de la review pondré los ataques de atacante no se crespen todavía adelante en la si quieren de último entonces va a ir esto provoca bastante daño especial esto no me estaría faltando el buffo grupal que sería este perfecto y ahora pues yo creo que creo que le podría dejar de ser un mal elimina efectos negativos eso eso va a ver eso ya lo puse eso lo puse y los dos grupales pondría yo regeneración ya tengo un ataque que elimina efectos negativos y es grupal o sea que tiene voy a poner los dos ataques de atacante como para que haga un poco de daño cuando ataque que no va a tener runas o sea que no va a ser la gran cosa elimina estados positivos bueno dice de los aliados pero nos vamos a fiar de que es de los enemigos nos vamos a fiar de que es un de que está mal escrita la descripción no porque no me apetecería la verdad quitarle a mis aliados provoca mucho daño de luz a todos los enemigos y obtiene regeneración bueno yo creo que lo voy a dejar así en realidad en realidad bueno es que en realidad me gustaría dejar desgracia divina más que nada porque coloco un estado negativo aleatorio pero cuál es el asunto no de que de pronto si yo le dejo ese ataque no veo cuándo lo vaya a usar porque primeramente cuando sea el turno de esta muchacha que va a atacar de vez en cuando porque la voy a dejar con velocidad grupal lo primero que voy a hacer es tirarme daño doble y precisión y lo segundo que haría por ahí sería eliminarme los efectos negativos y aplicar más regeneración de energía que eso es súper útil así que no veo sinceramente no veo cuándo haría los otros ataques así que lo vamos a dejar así de momento y decirles que bueno le dejo dos ataques de atacante más que nada como para que no sé si en algún momento llega a quedar sola o para que pueda llegar a hacer algo de daño si veo que los enemigos están a poco de morir tal vez al pedo me voy a dar daño doble si puedo directamente matarlos no pero no va a ser esa su función principal yo la voy a usar para tratar de darme daño doble y energía no entonces como les digo le vamos tenemos aquí en el ataque especial no tenemos la suerte requiere sacrificio un grupal de 60 por ciento es como el de learner aplica tres estados negativos aleatorios para los que no saben los estados negativos que te pueden tocar son quemadura, turnimiento, ceguera, noqueo, lentitud, veneno las dos toxinas estas que te hacen inmune a todos los efectos sangrado, congelación, reiniciado, poseído, problema técnico, los dos reducciones de daño goteo de energía, magnetizado, ceguera, remueve puntos negativos, o sea remueve puntos de energía pesadilla, el illuminati confirme que es que todos los ataques aciertan no y bloquea los escudos es una gran amalgama de efectos negativos perdón que te pueden tocar no digo este ataque es igual que el del learner pero este me parece mejor porque hace 60 por ciento de daño el especial del learner es igual y no hace nada así que me viene bastante bien luego tenemos como primer ataque como digo los ataques de atacante los dos grupales tenemos transferencia un grupal de 30 por ciento que elimina los estados positivos de los enemigos aquí dice que elimina todos los estados positivos de los aliados pero yo creo que debe estar mal la descripción ahí con dos turnos de cooldown después pasamos a recuperación mística no que esto si la usamos de atacante esto es la bomba porque es un grupal de 55 por ciento pedazo de grupal no pedazo de grupal la verdad bueno y nadie tiene tres turnos de cooldown y regeneración en ella misma no es ninguna ninguna se no aplica ningún estado negativo espectacular pero bueno que nos debe regeneración está bastante bien luego tenemos aquí el destino es justo no un ataque a los aliados que elimina efectos negativos y recupera energía con tres turnos de cooldown bastante bien y aquí tenemos el bufono a todos los aliados cuatro turnos de cooldown daño doble y precisión bastante bien decirles también que si la quieren usar efectos pueden dejarle desgracia divina que lo que hace es aplicar también efectos toda esa amalgama de efectos negativos y si no también bien podrían dejarle perdón que lo que hace es quitarle los efectos negativos a un aliado también vendría bastante bien pero puesto que tenemos el otro y que encima nos da regeneración pues bastante bien y si ustedes la quieren armar de atacante deberían aún así dejarle cuestión de suerte y podrían cambiarle el destino justo podrían poner entopía tranquilamente un individual de 45% de tipo especial con cero de cooldown y que aplica ceguera podría ir bastante bien es bastante fuerte y yo diría más o menos que eso si no desgracia divina también lo podrían poner bueno obviamente las runas como les digo van a ser de velocidad grupal en mi caso y ustedes pues si la van a usar atacante la típica una de fuerza y dos de velocidad grupal o una de velocidad grupal y dos de fuerza yo le recomendaría dos de fuerza y que le adelantemos el turno con algún otro atacante porque con algún otro monstruo de efectos porque es un grupal de 55% no se ve todos los días la verdad así que bueno de mi lado esto ha sido todo lo voy a terminar de subir ahora más que nada ah no había visto eso mira claro ahora tiene tres cartas las tiene igual que en la segunda evolución solo que tiene tres bueno dicho esto vamos a terminar de subirlo y poco más voy a seguir grabando los vídeos de la semana pero haré un parate para almorzar porque ya son como las 3 de la tarde no a poco de que vengo tarde almorzando me colgué viendo una serie de más que estos vídeos tenía que grabarlos el viernes y bueno hubo mucho trabajo ayer también hubo mucho trabajo entonces aún así hoy me levanté temprano pero bueno colgué viendo una serie pausé el vídeo sin querer pausé el vídeo sin querer no sé en dónde se habrá cortado pero bueno como decía que estos vídeos tendría que haberlos grabado el viernes y bueno entre una cosa y otra no se ha podido así que los grabaré todos ahora por la tarde a ver si puedo cumplir con el reto de alimentar a ver hasta dónde llego y bueno seguramente ustedes estarán viendo esto creo yo que el lunes o el martes y la review que le siga ésta si va a tener ataques pvp así que me van a poder ver manquear así que poco más que decirles espero que estas reviews les sirvan y en cualquier adición informativa a la review me la dejan en los comentarios y si es realmente interesante yo lo ficho y sepan también que estoy dando corazones en el primer comentario porque ya saben que antes no podía darlos porque la aplicación no me dejaba la que yo uso para contestar los mensajes y tal pero ahora sí ya que ahora ya saben que el primer comentario no hace falta que me digan dicta dame un corazón y no siempre el primer comentario le encaja un corazoncito así que poco más que decirles un saludito y los dejo con el panda y